Música Dicen que tomo where, dicen que es tu flower Que les interesa lo que haga yo, que les palga verga Dicen que tomo where, dicen que es tu flower Que les interesa, que les palga verga Y mi vida es y si siempre hablan de ella Saben que siempre yo me la paso desde aquellas Mis millas hablan de mi como si fuera estrella Ya me hicieron ellos una estrella De tanto que hablan de mi Jalarrillo mama Todos preguntan por mi Y ahora esta tu mama Los chismas para mi son chistes Siempre en medio de ellos En realidad no me importa ni tu ni tu criterio Le valen tanto yo en mi propio mundo Si te interesa donde voy o cual va a ser mi rumbo So que mané y maré y un más Si no quieres que sea famoso A lo mejor es tarde yo y abrimos los lugares I drink asmo too much Que chingados les importo yo Hey, hey, déjeme vivir mi vida Si soy patillero Que chingados me miran así Que hablan como camino Que hablan como me piso Que cuando tomo y fumo Ese vicio Que si supieran que se los vendo a mis hijos Pues ya dejen de hablar Que si me creo sin estar Es mi vida Que les interesa lo que haga yo Que les valga verdad Venga a ver Eh, we Se que fue Of course Es mi vida Que desinteresa lo que haga yo Que les valga me Ah shit, I'm drunker than a motherfucker Watch me stumble, got a head from my baby mother Y'all some suckas, I pull up, ringin' like green This place on light, yeah, it's all me Off in the telly, Corona's to the Bell B VZ's lined up, what can you tell me? Nada, don't none of y'all pay my bills Say I'm unfinished, cause a bitch like what you gon' feel I drink, I drink, I smoke, I smoke Yeah, 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 yeah I drink, I smoke too much I drink, I smoke too much Me vale, me vale I drink, I smoke too much I drink, I smoke too much Me vale, me vale Yeah, yeah, sick, sick We back, we back, baby Hey, 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 hey We back, baby Gracias por ver el video.